Que dice raza, soy su compa Crispín Mendoza, grabando corridos inéditos, puros de la pluma, bajo las cámaras del compa Paco, lo enviamos y dice, cierre. Para empezar, soy aquel que ignoraban al pasar, poco hablaba pues no tenía que dar, no encajaba en su círculo social, reservado, siempre anduve de la bola apartado, si no hay brillo de reojo miran pa' abajo, de grandeza el papel que se pegaron. Me bloqueaba, como salir adelante le pensaba, por billetes al peligro le atoraba, pero me aguitaba ver mi madre preocupada. Hubo peores y en la baja toqué puertas para buscar un trabajo, anduve de arriba abajo, taloneando. Anduve lavando carros por un tiempo, chalán de albañil dos años. Me avisaba gente que salía y que entraba, para el norte dije hay que brincar en la barda, con los sueños y mucha fe por delante, el cerco me brinque y hoy soy inmigrante. Varios años que he pisado estos suelos americanos, nueva gente, otro rumbo se tomado, y mi rancho hasta la fecha mucho extraño. Fácil nada, le he chingado día, noche y madrugada, en mi mente los recuerdos de la infancia, me han llevado a no rajarme y a echarle ganas. Diferente, es la vida cuando te sonríe la suerte, todo cambia y hasta el trato de la gente, abusados que la envidia está presente. Hoy la suerte es al igual que la muerte, se te arriman de repente, y ningún monto en billetes, hacen devolver la gente. Hoy recuerdo a aquellos que se han marchado, los extrañaré por siempre. A mi paso de todo ya me han tocado, soy el mismo porque nada me ha cambiado, agradezco a mi Dios porque aquí andamos, mientras pueda seguiremos navegando. ¡Gracias!